Para respaldar la calidad con la que se fabrican nuestros automóviles, otorgamos una garantía en autos nuevos por tres años, o 60 mil kilómetros, lo que ocurra primero. En la póliza de garantía entregada junto con tu automóvil, están incluidos todos los términos de cobertura y recomendaciones para conservarla, para lo cual te recomendamos evitar reparaciones o mantenimientos inapropiados o realizados en un taller de servicio no autorizado Toyota, modificaciones, instalación de accesorios o partes que no sean originales. Para los autos certificados como nuevos, la garantía es de tres años, a partir de la compra del automóvil, o bien, hasta que el odómetro acumule 130 mil kilómetros. La protección extendida cuida tu automóvil hasta por siete años o 150 mil kilómetros. Podrás elegir uno de los tres planes disponibles que tenemos para ti. Pregunta a tu distribuidor Toyota por las condiciones y restricciones. Con el programa de apoyo por robo de refacciones, recibirás descuentos en la compra de ciertas partes exteriores que hayan sido robadas. En el caso de partes interiores, podrás realizar su reposición a través del pago de un deducible. Para mayor información sobre este beneficio, acércate con tu distribuidor Toyota de preferencia más cercano.